Muy bien. Muy bien, chicos. Hoy es la clase de la semana 7. Estamos en la semana 7. Un saludo para todos los chicos de la Academia Galeno. Un saludo para todos los chicos más puntuales. Para todos los chicos más puntuales de la Academia Galeno. Ya está. Muy bien. Ya estamos saliendo en vivo y directo, pero en privado, solamente para nosotros acá. Mira que sabes, acá, índice, este es acá, índice radical. Símbolo radical, radical, la raíz, ¿ya? Algunos conjuntan, la raíz. La raíz es el resultado, el resultado de toda esta operación acá. Raíz, símbolo radical, índice del radical. Muy bien. Entonces, ya tienes conocimiento de lo que vamos a hablar. Hablar de la radicación, primeramente, vamos a conocer las partes de radical, la raíz, símbolo radical, y el índice radical. Muy bien. Voy a volver a esa partecita. La primera fórmula, ¿ya? Primera fórmula. Ya saben los valores aquí. Lo vamos a repetir súper chévere por acá, si vamos a atender de la primera fórmula. Radicales dobles, ¿ya? Radicales dobles. Radicales dobles, acá. Estos son los radicales dobles. ¿Ya? Radicales dobles. ¿Ya? Radicales dobles por acá, radicales dobles. Ahí. Hasta, mira acá, que van a venir las fijas. Las radicales dobles. Entonces, son radicales dobles de acá, ¿ya? Mira acá, observa ahí. Radical 1, radical 2. Radicales dobles. Es igual a que los radicales dobles. Los radicales dobles van a ser a un solo radicano. Ahí, las raíces de ahí van a ser los radicales dobles, de esta forma. Van a tener de esta forma los radicales dobles. ¿Ya? Los radicales dobles tienen esta forma de acá. ¿Ya? ¿Ya? Van a tener. La parte de aquí que se nota, la voy a pongo unchar más acá. Ya. Mira por aquí. Aquí vamos a ponerle. De dos números multiplicamos de estar aquí. A. A por B. A por B. Está ahí. A por B. Ahí es A por B. Y acá va un 2. Hay un 2 acá. Si el producto, el producto de dos números debe estar dentro de la raíz. La suma de dos números, la suma de dos números debe estar acá. Aquí va A. A. A más B. Así de papayita. Mira. Así. Más aquí. Más. Así. ¿Ya? Cuando ocurre esto de acá, son radicales dobles. Así. Radicales dobles. Uno, dos. Se llaman radicales dobles a radicales simples. ¿Y qué no son los radicales simples? Los radicales simples son estos de acá. Aquí va a ser A. A. Más B. A más B. ¿Ya? Papayita de acá. Papayita. Estos son radicales dobles a radicales simples. Problemas de examen de admisión, están midiendo de estos de acá. Porque obviamente es un examen virtual. ¿No? Estamos ya dando porque tenemos que hacer uno de los primeros lugares en medicina. Duele a quien duele, sea como sea lo vamos a hacer medicina humana. En este proceso fase uno. Tiene que ser alumno de la ley madalena. ¿Ya chicos? Entonces, vamos a ponernos a trabajar. Hay que ponernos a trabajar en las fijas. ¿Qué es lo que puede decirte el examen? ¿Ya? Mira, estoy repitiendo los temas que van a venir en el examen las fijas. ¿Ya? Mira, puede ser que vengas de acá. Entonces, hay que memorizarlos y hay que trabajar en la vida de acá. Fácil, mira. Para poder volver así, te dicen radicales dobles a radicales simples. Lo primero que tienes que hacer aquí es lo siguiente. Si tienes los radicales simples, primero no resuelves. No resuelves. Busca las alternativas. De frente. Si el producto de las alternativas queda aquí, si la suma de las alternativas de acá, esa es la respuesta. Tienes que fijarte en los signos de acá. Si acá es más, acá va más. Si pones que el producto aquí es menos. ¿Ya? Si aquí te pone menos, aquí. Si te pone menos por acá, ahí te pone menos. Por acá también tiene que ser menos así. Así. Así de las cosas fáciles. ¿Ya? Entonces, te vuelvo a repetir. Si en las alternativas se pone, no lo vas a resolver. Porque este es un examen virtual. Lo que tú tienes que ir a las alternativas. Buscar las alternativas, dos números multiplicados, y sumárselas. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Esa va a ser la respuesta. Porque va a ser virtual. Cuando va a ser virtual, entonces en fase uno, va a ser virtual. ¿Ya? Entonces, chicos, lo que estamos hablando en fase uno, súper pilas de acá. Vamos con un ejemplito que les puse de la siguiente manera de acá. El ejemplito que les puse de la siguiente manera, acá, mirad acá. Ahí. Luego vamos a hacerla. Pero lo más ideal es esta de acá. Esta enradicación de acá. Mirad acá, un ejemplito que les puse ahí, en ese cuadrito de acá. ¿Cuántos ejemplitos tenemos ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez ejemplitos básicos acá. ¿Qué dice? Descomponer en radicales simples. Mira, vayamos con el ejemplo número uno. ¿Ya? Vayamos con el ejemplo número uno para acá. Uno. En el ejemplo número uno me da cinco. Ahí me da cinco. En el ejemplo número uno va ocho por acá. Ocho por aquí. Y acá va raíz de sesenta. Raíz de sesenta. Raíz de sesenta. Con su signo más por acá. El signo más. Y esto es igual a una raíz. Acá tiene que ser. Ahí. Otra raíz. Ahí. Ahí. Vamos. Estoy haciendo los problemitas del cuadrito. ¿Ya? Los problemitas del cuadrito. ¿Ya? Los problemitas del cuadrito acá. ¿Ya? Entonces, mirad acá. Para empezar a resolver este ejercicio de acá, mira, atento, por si acaso, atento. El primer pasito, que tengo que saber un poquito de radicales. ¿Ya? De radicales. Aquí tengo sesenta, profito. Ah, pero no hay un dos amiguito de acá. Si es que acá tiene que haber un dos. Un dos tiene que haber acá. ¿Ya? Un dos. No hay un dos. Pero este sesenta, lo puedo hacer lo siguiente. El sesenta sería de la siguiente manera. El sesenta sería, ¿cuatro por cuánto? Cuatro por quince. ¿Cuatro por quince? Sí, sí. Entonces, este sesenta de acá lo borro y lo coloco cuatro por quince. Cuatro por quince acá. Cuatro por quince. Chévere, profito. Era sesenta. ¿Y qué ha pasado con los sesenta, profito, de mi corazón? Que lo tengo guardado acá en mi corazón. Sí. Que el cuatro por quince es sesenta. Lo saco el sesenta, lo pongo cuatro por quince. Chévere, profito. Ahora, para poder saber dejar un poquito de aquí, vamos a poner por acá un poquito de ideas. ¿Ya? Ahí. Los radicales, los radicales, ¿qué hacen de acá? Los radicales, mira de acá, el cuatro. Raíz de cuatro, ¿cuánto sería? Raíz de cuatro sería dos. Ya estoy. Ah, mira de acá. Y si quiero tener a dos afuerita, entonces debo tener adentro cuatro. Profe, todavía no le entiendo nada. Mira de acá. Este raíz de acá, se llama la propiedad distributiva. La propiedad distributiva. Si tengo cuatro por aquí, cuatro por quince. Cuatro por quince. La propiedad del radical se distribuye. Un producto se distribuye. ¿Qué se hace, profito? Se hace de la siguiente manera. El raíz de esta manera de acá, se distribuye raíz para quién? Para cuatro. Para cuatro, por raíz para quince. Así se distribuye de acá. ¿Va? Se distribuye. El raíz se distribuye. ¿Para quién? Para cuatro, como también para quince. Profe, eso existe. Sí, son propiedades de radicalización. Hemos dicho teoría después. Muy bien. Entonces acá, el cuatro puede salir. Raíz de cuatro, ¿cuánto es? Dos. Este cuatro sale acá. ¿Ya? Vuelvo a repetir. El raíz de cuatro, se puede hacer la propiedad distributiva. Raíz de cuatro a raíz de quince. Y raíz de cuatro, ¿cuánto es? Dos. Sale aquí. ¿Ya? Va a salir por aquí. Sale el osito por acá. Y lo borramos el cuatrito por acá. ¿Ya? Lo borramos el cuatrito por ahí. Ya lo borramos el cuatrito de esa manera acá. La primera es solamente así. ¿Ya? Así quedaría. Lo bueno que tengo que saber acá, es buscar que dos números multiplicados se me den quince, y sumados se me den ocho. A ver, rápidamente. Dos números multiplicados se me den quince, y sumados me den ocho. Mentalmente. A ver, puja, puja. Bien. Pensá, mira, pensá, mira acá. Pongo la igualdad acá, pongo la igualdad acá. Quince. A ver, la tabla de, ya. Invisible de quince. Tres por cinco. ¡Oh! El único que puede ser tres por cinco. No hay. O uno por quince. A ver, uno por quince, quince. Uno más quince, dieciséis. No es. Entonces, vamos con el trece. Tres por cinco, quince. Chévere. Entonces, tres más cinco, ocho. Ah, ya. Aquí está, mira la respuesta. Acá sería cuánto. Sería cinco. Ya. Sería cinco. ¿Y aquí cuánto sería acá? Tres. Ah, mira la tabla. Así de fácil. El signo más por acá. Ya está muerto, mira la tabla. Recuerde, el producto de los dos acá, debe estar acá. Quince, cumplemina. Cinco por tres, quince. Cinco más dos, no. Cinco más tres, ocho. Ah, mira la tabla. Entonces, la respuesta sería raíz cuadrada de cinco más raíz cuadrada de tres. Lo que debe ocurrir acá es lo siguiente de acá. Que esos dos números así, cuando tú vas a ver en el examen, primero vete las alternativas acá. Busca, si dos números multiplicados me dé quince, sí. Dos números sumados me dé dieciocho, sí. Esa es la respuesta correcta. Ah, sí. A ver, vamos con el ejemplito número dos. Ejemplito número dos por acá. Ejemplito número dos. ¿Ya? El ejemplito número dos. Hay que recordar, hay fórmulas, sí, en la práctica hay fórmulas, pero esas fórmulas no son, no las vas a utilizar. Ya, no las utilices en el fórmulo, porque si las vas a utilizar, vas a perder tiempo. Tú piensas, dos números sumados, pero siempre tiene que haber ese dos. No hay dos, no se va a cumplir. Siempre, mira, acá aparece dos. Cuando aparece dos, el producto de estos dos está aquí. La suma está aquí. ¿Ya? Mira que la suma, la suma de los dos debe estar ahí. El producto de los dos debe estar ahí. Si eso se cumple, entonces el ejercicio estaría muerto de acá. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos con la preguntita número dos. ¿Ya? Preguntita. Luego tengo razonamiento verbal. ¿Ya? Mira acá. Ahí tenemos treinta y cinco. ¡Uh! Vamos a verlo ahorita, rápidamente. Tenemos treinta y cinco, ¿verdad? Raíz, mira, raíz ahí. Raíz. Ahí. ¿Cuánto tenemos acá? Ciento cuarenta. Ciento cuarenta. Ciento cuarenta. Treinta y cinco por acá. Treinta y cinco por acá. ¿Ya? Con su signo más. Más. Ahí está. Eso es el radical. Muy bien, amigos, de acá, que lo que vamos a hacer es lo siguiente de acá. El primer pasito, hoy. Es una mujer del vecino, que se dice, ya le dije, ya salían allá. Igual, voy a hablar fuerte, voy a hablar fuerte, chicerita, voy a hablar fuerte, ¿ya? Muy bien. Sigamos trabajando. ¿Ya? Sigamos trabajando. Mira acá. Sigamos trabajando por acá. ¿Por aquí? Mira acá. Aquí hay radicales dobles a este lado, radicales dobles. Dobles aquí, y a este lado tiene que haber radicales simples. Simples. ¿Ya? Radicales simples, radicales simples. Voy a poner a radicales simples por acá, radicales simples, radicales simples por acá. ¿Ya? Radicales simples, simples, simples de acá. Muy bien. Mira acá. Radicales dobles, acá son radicales dobles. Eso tiene que transformarse a radicales simples. ¿Ya? Esos son radicales simples. Muy bien, amiguitos, acá, mira acá. Los radicales dobles, mira acá. Primeramente, para poder resolver acá, para buscar, para pensar, lo primero que tengo que hacer es ir a ver un dos. ¿Ya? Ese es el primer pasito. Ir a ver un dos. Profito de mi corazón. No, no hay un dos. Y no hay un dos, descompongo por aquí. Empieza a descomponer por acá. A ver. A ver, mira chicos, acá vamos a hacer una vida rápida. El 140, 140, debe ser un 4. Acá debe ver, ya, vamos a dividir entre 4. Ya vamos a dividir entre 4. A 140, 140 a 140, lo divido entre 4. Ahí te vamos a decir, ¿por qué lo divido entre 4? Ya, sacamos la mitad, 70. La mitad, 35, ¿no? A ver, mira, vamos por partes, a ver. Lo divido entre 4. La mitad, ¿ya? A ver, la mitad de 140, ¿cuánto es? 70. La mitad de 70, ¿cuánto es? 35. Entonces sería así, sería así. 4 por 35, 4 por 35, ¿cuánto me va a dar? 70, ¿ya? 4 por 35, así. 4. Ahora, si nos sacamos la raíz, la raíz de 4, ¿cuánto sería? 2. La raíz de 35, no tiene la raíz de 35, ¿ya? No tiene la raíz de 35. A ver, vamos a mirar bien la preguntita de acá. Ya, vamos a mirar bien la preguntita que me dice acá. El signo menos, ¿cuál? El signo es menos. Vamos a borrar, aquí es el signo menos. Ahí va el signo menos, ¿ya? Ahí va el signo menos acá, ¿no? Va el signo menos. Entonces, en este caso de aquí, vamos a utilizarlo, a ver, el signo menos. Muy bien. En este caso sería 35, ¿no? 35. Acá también sería 35. A ver, acá va 35, 35, 35, 35. A ver, a ver, a ver, 35, 35. A ver, si no va a dar, tenemos que utilizar la formulita que dice acá, ¿no? La formulita que dice acá, ahí tenemos, y tenemos en resumen una formulita, ¿no? Una formulita. Ahorita, ya, si es que no cumple, lo vamos a utilizar otra formulita de acá, ¿no? En caso que no puede cumplir acá, ¿no? Tenemos otra formulita que no, donde dice, donde dice la teoría, radicación, en casos generales, de la forma 1, de la forma 3, raíz pública de la forma, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Nuestras radicas en laeta, ¿no? Ahí tenemos otro, raíz de 7, más raíz de 3, raíz de 7, más raíz de 3. A ver, vamos a hacerlo lindas rápidamente acá, ¿no? Acá sería 2, sale 2, entonces acá va a salir 2, ya va a salir 2, entonces aquí sale 140, el 140 sería 4 por 35, el 2 sale, entonces aquí va a salir 2, va a salir 2 acá, vamos a borrar eso de acá, borramos por aquí, ya no va a ser 140, ya no va a ser 140, va a ser 35 por acá, ya, 35 por acá, y acá 200. 2 números multiplicados, 35 y sumados 35, a ver, 2 números multiplicados, me debe dar 35, y sumados, me debe dar 35, estaríamos hablando de, 2 números multiplicados, ¿no? A ver, ¿cuáles vendría a ser? 2 números multiplicados, que me den 5, y sumados, me den, ¿no? A ver, vamos a ver rápidamente, a ver, ahí sería la resta, 2 números, o si no, lo utilizamos la fórmula, ¿no? La fórmula dice, en resumen, vamos a ver la fórmula, a ver, al último le vamos a aplicar la fórmula, a ver, para poder calcular el valor, ¿ya? C, ahí tenemos, a ver, vamos a ver si es exacto, dice que C tiene que ser exacto, a ver, vamos por la fórmula, en este caso de acá, mira, 2 números, a ver, pensar, sería 35, ¿cuánto? 7 por, a ver, 7 por cuánto, 35 sería, 7 por 5, 35, acá, acá le sumamos, no va a dar, pues mira, acá sería 7, acá sí va a dar, ¿no? Los valores que va a dar, acá sería así, 35 por 1, 35 por 1, 35, entonces acá tenía que ser 36, voy a hacer eso, 36, no va a dar, acá ponemos 7, ¿no? 7 por, 7 por 5, 7 por 5, ¿cuánto me va a dar? 7 por 5 me va a dar, ahí 35, ¿de aquí cuánto me tiene que dar? Aquí me tiene que dar, aquí me tiene que dar 12, ¿no? Entonces acá es 35, acá es 35, ¿no? Ahí es 35, 35, ¿no? Algo que no va a dar, ¿no? Algo que no va a dar, ¿por qué te digo que no va a dar? Porque acá es 35, pero no vas a encontrar dos números multiplicados que sean, que sean 35 y sumados que sean 35, a ver, ¿cómo se puede sacar? Mira, mentalmente no, no va a dar, o quizás a ver, vamos a ver si lo hacemos por la otra formulita de acá, ¿ya? Vamos a ver por la otra formulita, mira acá, la formulita es lo que está dentro de la fórmula que te dije, está así, acá voy a poner, ¿ya? Voy a poner la formulita de acá, ¿ya? Mira acá, tenemos la formulita que de esta forma vamos a resolver con la formulita, pero obviamente, mira acá, si vamos a tener así, eso da bien, ¿ya? Mira atención de acá, a ver, tenemos la formulita así, ¿ya? Esta es la formulita correcta, mira atención, si tenemos así, radical, radical de acá, radical de A, más radical de B, ¿a qué es igual eso de acá? es decir, igual a la raíz cuadrada de A, más C sobre 2, menos, ¿ya? Si fuera más, más raíz cuadrada de A, menos C sobre 2, ¿ya? Esta es una fórmula muy común, ¿ya? Esta es una fórmula muy común, pero donde C, acá está, mirad acá, donde C, aquí, donde me dice que C, aquí C es igual a acá, C es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? La raíz cuadrada de A al cuadrado, menos B. Esto sería el valor de C, ¿ya? Eso sería el valor de C, miren acá, si tengo así, acá no hay un 2, no hay un 2, y acá es la fórmula normal, mirad acá, en este caso, cuando hay un 2, cuando hay un 2 aquí, ¿ya? A más C, hay un 2, simplemente hay que buscar el producto de acá, debe estar así, y la suma debe estar así, pero si es que no hay un 2, empiezo a utilizar ese 2. En este caso, acá no cumple, entonces, cumple con la fórmula, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver esa parte. ¿Vale? 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 Ya, ese es el caso, no, este es el caso de acá, ¿no? Porque, mira, vamos a elevar el 35 elevado al cuadrado, no vamos a ajustar eso de aquí, vamos a ajustar, ¿ya? Y vamos a calcular el valor de 7 y 17, a la raíz cuadrada de 10, sería el 35 elevado al cuadrado, 35 elevado al cuadrado, ¿ya? 35 elevado al cuadrado, ¿ya? 35 elevado al cuadrado, menos, menos 140. Así. Venga acá, C elevado al cuadrado, menos D, menos A elevado al cuadrado, menos D, no, menos D, pero la raíz cuadrada, A, bien, aquí podemos actualizar, sacar 35, 35, ahí se daría 35, por acá, ¿menos cuánto? Menos 4, menos 4, y eso se daría acá 35, 35 por 31. 35 no va a tener una raíz exacta, ¿ya? No va a tener una raíz exacta, no va a tener, no va a tener 35 por 1, no va a tener una raíz exacta. En la situación que C, debe ser una raíz exacta, ¿ya? Una raíz exacta, ¿ya? No va a tener una raíz exacta, ¿ya? Entonces, al no tener esa raíz exacta, ¿ya? No va a tener una raíz exacta, ¿ya? No va a tener una raíz exacta, lo que puede decir acá, entonces, eso allá no se puede transformar, ¿ya? No se puede transformar, no se puede transformar. ¿Por qué no se puede transformar? Porque el C no es una raíz exacta, ¿ya? No es una raíz exacta, ¿ya? Porque como hace rato aquí, como hace rato no se está. 34 menos 2, no, no es 35, ¿no? 35. 35 raíz de 35. Hace rato estábamos así, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aquí, que como esto es 35, acá también es 35, porque mira acá, aquí sale 4, ¿no? 4 por 35, 140, entonces sale 2, ¿no? Hace rato estábamos así, entonces no cumple los números, que dos números sumados no me va a cumplir, 35. Multiplicados tampoco cumple, entonces, por lo tanto, eso de acá no se puede, no se puede transformar a radicales simples, ¿ya? No se puede transformar. Entonces, esto quedaría como radicales, como radicales dobles nomás, ¿ya? Hay casos que nos pueden presentar así, ¿no? En este caso de acá no cumple, o sea, al no cumplir, entonces quedan como radicales dobles nomás, ¿ya? No se puede transformar a radicales, ¿ya? Entonces sería el problemita número, ¿ya? Ya, no se puede transformar porque dice que este de acá, el C debe ser un número entero, si no es un número entero, no se puede transformar, ¿ya? no se puede transformar, ¿ya? No se puede transformar, ¿ya? No se puede transformar. Ya, vamos con el siguiente ejemplo, ya vamos con el siguiente ejemplo de acá, ya el siguiente ejemplo, ya, el siguiente ejemplo, ya, mira de acá, a ver, ¿quiénes pueden ser?, a ver, a ver, vamos por aquí, a ver, vamos por aquí, a ver, cuatro, dos por, ya, a ver, vamos por aquí, a ver, con los que se puede, ya, mira acá, estamos, a ver, vamos con la, a ver, vamos, mira, tenemos el otro, siete y tres, siete y tres, eso tampoco se va a hacer, porque dos números multiplicados me den trece, o quizás no, eso podemos hacer utilizando la fórmula acá, eso podríamos hacer utilizando la fórmula, ya, mira acá, a ver, este ejemplito que vendría a ser el siguiente, esto sí, hay casos que, mira acá, raíz de siete, raíz de siete, raíz de siete, raíz de siete, más raíz de tres, en este casito de acá, en este casito de acá, ¿qué es lo que voy a utilizar?, puedo utilizar la fórmula, no puedo utilizar la fórmula, en este caso sí puedo utilizar la fórmula, ¿ya?, mira acá, ¿qué es igual a C?, el valor de C, ¿qué es igual a qué?, el valor de C es igual a A al cuadrado menos B, ¿quién es A?, siete, ¿y quién es B?, B es el que está dentro de la raíz, entonces sería así, la raíz cuadrada de qué?, la raíz, pero tiene que ser, si es que eso no cumple, no se puede pasar a radicales C, pero vamos a ver si se cumple, para no atarantarnos, sería siete elevado al cuadrado, siete elevado al cuadrado, menos tres, a ver, esto me tiene que dar una, una raíz exacta, si es que me da una raíz exacta, sí se puede pasar de radicales dobles a radicales simples, recuerda que no todo se puede pasar a radicales simples, vamos a ver, si es que este resultado me da un número entero, sí se puede pasar a radicales, entonces vamos a ver, siete por siete sería cuarenta y nueve, cuarenta y nueve, ¿ya?, menos, menos trece por acá, menos trece, a ver, cuánto sería acá, treinta y, acá sería treinta y seis, sí da treinta y seis, ¿no?, sí da treinta y seis, mira, vuelvo a repetir ya, cuarenta y nueve menos trece, treinta y seis, ¿tiene raíz de treinta y seis?, sí da, entonces sí se puede, ¿ya?, entonces, en este caso, mira, parece un poquito complicado, pero ¿cuánto va a salir? C va a salir, C va a salir igual a seis, ¿ya?, si es que me da una raíz entera de este proceso de acá, entonces sí se puede transformar, sí se puede transformar, ¿ya?, muy bien, cuando tengo la forma, la radical de A más B, en este caso, cuando no hay un dos, ¿ya?, cuando no hay un dos, pero ahorita vamos a resolver primero por la fórmula y luego por este método acá atrás, ¿ya?, pero aprendemos bien los radicales sobres a radicales cinco, muy bien por acá, atención acá, aquí sí vamos acá, ¿no?, acá sería primero a la raíz cuadrada de quién, de A, ¿cuánto vale A?, aquí está, A vale siete, coloco siete por acá, siete por acá, más cuánto, más C, más C, ¿cuánto vale? C vale seis, vale seis, ya, sobre dos, más, aquí es más, más, acá sería cuánto, acá sería raíz de quién, ya mira acá, o sea, acá lo hacemos, es formulazo nomás, es un formulita de acá, formulita recuerda que es una formulita, primero, ¿qué hacemos?, tenemos que reconocer que cuánto vale A, vale siete, cuánto vale B, vale trece, entonces, este radical se transforma a la raíz cuadrada de A, más C sobre dos, más A menos C sobre dos, ¿qué quiere decir en esta parte, amiguito, de acá?, lo que quiere decir que aquí, la suma de A más C, y la suma de A menos C sobre dos, ¿ya?, entonces, ¿dónde sale C?, es A al cuadrado menos B, hemos calculado que C vale siete, no, A vale siete, y B vale tres, y C vale seis, aquí está reemplazando C, lo reemplazamos aquí también, lo reemplazamos siete menos seis, sobre dos, aquí va a salir raíz de trece sobre dos, raíz de uno sobre dos, entonces, el resultado va a ser así, el resultado va a ser así, el resultado va a ser raíz de trece sobre dos, más raíz de uno sobre dos, así, ¿no?, así va a salir, así va a salir, ahora mira el truco de acá, ahora vamos con el método de aquí, vamos a hacer este método de acá, ya no este método de acá, el método de acá, mira, voy a borrar, ¿ya?, voy a borrar esto de aquí, vamos con el método normal. Miraría que la raíz era así, radical aire, aquí era siete, en esta parte era trece, para que se cumplan las operaciones, para que se cumplan las operaciones, acá tiene que haber un dos, tiene que haber un dos, ¿ya?, y para que haga un dos, lo que voy a hacer es lo siguiente, aplicar mi técnica de artificio, ¿cuál es mi técnica de artificio? Acá yo lo puedo multiplicar por cuatro, acá lo divido entre cuatro, lo multiplico entre cuatro, ¿varía o no varía? No varía, al multiplicar entre cuatro, no varía, ¿ya? Cuando yo lo multiplico, lo puedo utilizar el método SWA, ¿cuál es el método SWA? SWA, SWA, ese es el método SWA, eliminar, chifar, ¿ya? Este cuatro puede salir como dos, entonces este cuatro sale, ojo, mira, concéntrate, después me va a decir, profito, ¿de dónde salió profito? Ya, mira, concéntrate, sale este dos de acá, aquí era cuatro, ahora sale dos de acá, ahora sale, recién busco la acá, dos, ya, dos números acá, multiplicaba su idea acá, y sumaba su idea acá, entonces, como este es cuatro, este cuatro yo lo puedo expresar así, trece sobre dos por uno sobre dos, no, hasta allá. Trece sobre dos por uno sobre dos, sería trece sobre cuatro, hasta el momento no varía, sigue siendo lo mismo, no varía, pero aquí está, mira, acá, aquí estaría, ¿quién? El producto, la suma de trece, la suma de, mira, acá, vamos a poner las raíces acá, ahora vamos a sacar el que es igual a la raíz, a la raíz, más la raíz acá, ahí está, a la raíz acá. El producto, el producto está acá, mira, la suma, la suma, mira, aquí, trece por aquí, trece sobre dos por aquí, trece sobre dos, aquí, uno sobre dos, a ver, vamos a sumar, la suma, trece más uno, catorce, entre dos, va a darme siete, no, la suma de los dos de aquí, está aquí, el producto de los dos, está ahí, entonces, es lo mismo que hace rato hemos aplicado la forma, es completando aquí, multiplicando arriba cuatro, dividiendo cuatro, no varía, al multiplicar, al dividir, no varía, muy bien, ¿ya? A ver, vamos con otro ejemplito de acá, vamos con otro ejemplito de acá, ¿ya? Con otro ejemplito de acá, con otro ejemplito por acá, vamos con otro ejemplito, vamos a ver otro ejemplito ya tomamos con otro ejemplito un ratito, chico, diarretito, diarretito, espera, veintis minutos un minuto un minuto muy bien chicos, sigamos, sigamos, sigamos vamos con el siguiente ejemplito de acá con el siguiente ejemplito ya con el siguiente ejemplito ¿qué dice el siguiente ejemplito? tiene que secarse rápido muy bien, vamos con el siguiente ejemplito para acá, mira acá, este ejemplito del cuadrito vamos a tener bien, profe, hemos entendido chévere, pasamos al siguiente a ver, vamos con esto de acá a ver, vamos este sí está pollo, mira, este está pollo polloísimo, ya, dos hitos más ¿qué es lo que nos hacemos? pasamos a otro método ya, dos hitos más ya, dos hitos más ya pasamos a otro método mira que me dice amiguito de acá me dice acá a ver, vamos con este ejemplito en el cuadro que dice raíz de 8 más 2 raíz de 7 a ver, vamos por aquí ya, vamos por aquí a ver, ¿qué es lo que me dice? a ver, vamos por aquí me dice problemita a ver, está por acá oye, ya no te muevas no te muevas acá mira acá raíz de cuánto raíz de ahí está, mira, raíz de 8 raíz de 8 ahí a ver, a ver, a ver no te vayas no te vayas más 2 raíz de cuánto ya, raíz de 7 eso sí está paparita de acá mira amiguitos de acá eso sí está pollo, polloísimo, ya pollo, polloísimo, ya mira, mira, que tenemos así raíz de 8 2 ah, eso sí está pollo mira, pollo a ver, a ver dime, 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 dime una raíz por acá otra raíz por acá ya, lamentablemente no, lamentablemente signo más aquí que signo tiene pirámides signo más más así, ya más, más a ver, dime amigo dime a mí 2 números multiplicados me de 7 2 números sumados que me de 8 ¿cuál es chocherita? papayita ¿cuál es ese número? que 2 números multiplicados me de 8 y sum no, no, no sumados me de 8 y multiplicados me de 7 ¿cuál es ese número? o cualquiera hay su cualquiera de acá así puede venir porque son problemas de examen o sea no estamos resolviendo ejercicios de colegio esta preguntita hasta acá es una recopilación de distintas universidades de Medud ¿ya? más de las universidades de la ciudad de Tarno ¿ya? entonces ¿cuál tendría que hacer? a ver pensá pensá dos números multiplicados que me den 7 y sumados me de 1 fácil ¿cuál vendría a ser? el 7 por 1 7 por 1 ¿cuánto va a darle? 7 7 va a dar 8 está muerto pues mira de acá mira, mira no sé cuánto sería acá sería por acá sería 7 7 por acá 1 por acá ya está mira acá 7 por 1 7 7 por 2 no, no, no estoy hablando 7 por 7 más 1 8 sí cumple entonces esto sería la respuestita correcta ¿ya? unita más unita más y vamos a resolver los ejercicios propuestos ¿ya? entonces chicos obviamente estoy pensando en ustedes algunos chicos que son del canal 3 traten de entenderlo lo mal ¿no? repítanlo el video dos veces tres veces ahí ¿ya? el video ya los voy a pasar privado ¿ya? muy bien a ver vamos con el siguiente ejemplito otro mira de acá oh buenísimo oh santísima mira mira vamos por acá a ver a ver vamos con este problema vamos a borrárselo de acá aquí borramos por aquí y borramos por acá borramos por acá ahí borramos por acá y por acá ¿ya? esa parte bueno vamos a borrar ¿ya? ¿ya? para que sea un poquito más chévere pues chicos más chévere ¿ya? un saludo a ver un saludo para todos los chicos ¿ya? un saludo ahorita nos vamos a dar su saludo ¿ya? recuerden que este video obviamente queda grabado para toda la vida ¿no? que eso obviamente estamos grabando en vía eh Facebook en vías este ¿ya? vamos con este ejercicio de acá que dice mira de acá cuatro menos dos raíz de tres vamos por acá mira acá dice acá ¿ya? vamos a poner por acá el símbolo radical símbolo radical ahí bonito símbolo radical símbolo radical símbolo radical la hasta allá el símbolo radical ahí por aquí va un cuatrito por acá cuatrito por acá y el dosito está por acá y el tresito está por acá el signo va con el signo menos por acá menos ya está muy bien si el signo así es mira si eres cuatro o tres ya ahí lo tiene la practiquita acá debe ser menos ¿ya? miren ¿qué te dije amiguito de acá? si acá es menos ¿qué tiene que hacer acá? negativo negativo por acá y por acá se lo tiene que llevar negativo así de papayita ya profe ¿qué voy a hacer? ¿problema difícil? no no nada difícil ¿qué tengo que hacer profe? radicales dobles radicales simples radicales dobles radicales simples lo que tengo que hacer dos números multiplicados que me dé ¿cuánto? me dé tres pensá mira pensá y dos números sumados de acá estos dos números que están por aquí el número que debe estar por acá ese número más ese número está los dos números el producto de los dos me debe dar tres la suma de los dos me debe dar acá ¿qué quiero decir en palabras cristianas? en palabras cristianas lo que tengo que pensar rápidamente así en palabras cristianas a ver ¿ya? acá si coloco acá A por aquí y a ver vamos a ver que seca un poquito ya que se ya que se ¿ya? y si coloco así este vale A y este vale B quiere decir que A más B A más B ¿cuándo tiene que ser? cuatro así cuatro y A por B ¿cuándo tiene que ser? A por B tiene que ser así ¿ya? ahí ya puedo pensar ya dos números multiplicados pero está papayita de acá no, está papayita de acá ¿ya? entonces como está papayita ya sabes ya está de contra papayita y ya está de contra papayita ¿ya? más papayas de contra papayita de contra papayita ¿cuáles serían amigos? a ver sería el tres y el uno tres por uno tres tres más uno cuatro entonces aquí va a ser uno y tres ¿no? aquí va a ser uno y tres ¿ya? uno y tres acá va tres y acá ¿qué tiene aquí? uno siempre el número mayor va adelante no puede ir el número mayor atrás ¿ya? vuelvo a repetirte acá es tres ¿qué más adelante? el número mayor tres ¿y qué más atrás? el número menor que sería uno acá así el número mayor va adelante y el número menor va atrás entonces sería la respuesta raíz de tres menos uno ¿ya? de radicales dobles se transforma a radicales simples acá muy bien ¿ya? muy bien ahora vamos a hacer problemitas de radicales ya mira acá no sé si es que ven este problemita de acá a ver ahí tenemos de radicales mira acá wow mira esto sí va a dar miedo mira pero no te preocupes mira no te preocupes aquí vamos a hacer eso de acá la característica de radicales de la forma ya está mira atención de acá ya voy a borrar esta forma ¿han entendido? ahorita más a ver comentenme ahorita más o han entendido pasamos a otro a ver comentenme les voy a mandar un corazoncito comentenme a ver unita más o pasamos al siguiente al siguiente de aquí al siguiente de aquí que sería radicales el otro me parece que va a dar miedo ¿ya? siguiente a ver ya todo bien muy bien todo bien todo bien ya muy bien todo bien ok ya está ya vamos entonces al siguiente practiquemos bien ¿por qué? el siguiente va a venir eso de acá mamá pero has entendido chévere ya revisa dos veces tres veces el video revisa hasta no importa cien veces ahí mira 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 el video de acá ya estamos modernizados no ya estamos modernizados obviamente ya no ya no ya no vas a estudiar así peleando quemándote los ojos todo es custodiabilidad ¿ya chicos? todo es custodiabilidad ¿ya? entonces te revisa los videos acá no lo has entendido revisa uno revisa dos tres cuatro cinco seis siete ocho hasta que te aburre revisa nomás los videos de acá ¿ya? terminando la clase les mando por interno el video a ver vamos con radicales y hasta ya vamos a hacer ya mira de acá de esta forma de la fórmula que tiene así los radicales mira acá los radicales esta forma ¿ya? los radicales de esta forma vamos a poner de acá ¿ya? desde acá a ver así así de acá un radical por acá mira acá vamos a poner acá y un radical por ahí otro radical por acá otro radical por acá a ver radicales radicales y radicales por acá radicales por acá así mira atención acá observa el truco que te voy a decir acá va x por y x por y x por z y por z así a ver un poquito más vamos a a dar eso de acá aquí va a ir x x más y más z aquí va un 2 recuerda que va a 2 acá 2 2 y la raíz y luego va un 2 por acá mira acá o sea mira acá que pareciera ser complicado mira acá eso puede venirte como más difícil como más difícil ¿ya? como más difícil lo alargamos eso de acá no hoy profito ¿qué tipo de radicales me estás poniendo profito? ¿qué tipo de radicales es esta? ¿qué tipo de radicales? parece que ya está dando miedo no te preocupes chichirita no te preocupes mira acá esto es igual a que ¿ya? esto va a ser igual a una raíz de acá a una raíz de ahí más otra raíz de ahí y más otra raíz de ahí eso es igual a eso ¿ya? aquí va a ir mira acá x por y acá va x por z y al último va y por z acá esto de acá sería simplemente x por acá y por acá z por acá esto es igual más más nada más mira atención ya mira, mira atención acá que parece ser largo así mira acá pero simplemente el truco de acá tiene que haber dos, dos, dos mira acá la suma de x acá mira acá las variables son x, y, z hay tres tres números sumados están acá van dos en dos el producto de esos dos están aquí x por y el producto de otros dos x por z el producto de acá de y por z entonces cuando tú eres así radicales de esta forma radicales uno dos tres radicales simples a radicales simples ya mira acá radical uno dos tres tres entonces son radicales triples y vamos a pasar a radicales simples ya a radicales simples muy bien amiguitos de acá por lo tanto entonces al pasar por lo tanto aquí acá x más y más z x más y más z aquí está la suma de los tres el producto de dos debe estar acá el otro producto de dos está x por z el otro producto y por z así ahora mira trata de memorizar esto no te puede medir si estás posulando a la UNI a la San Marcos de Lima sí te pueden medir eso sí te puede medir te puede medir desde acá porque obviamente hay que recordar que la Universidad Nacional de Ingeniería obviamente toma tres veces el examen lunes miércoles y viernes el día lunes toma lo que es aptitud académica y cultura general el día miércoles toma el examen de cuarenta preguntas para tres horas cuarenta preguntas para tres horas tres malditas horas cuarenta preguntas en la Universidad de Acate toma sesenta preguntas para dos horas en la UNI se toma cuarenta preguntas para tres horas ¿no? entonces ahí sí te puede medir porque obviamente de acá obviamente es muy exigente la UNI y el día viernes será el curso de química y física aproximadamente tres horas tres horas cada examen ¿no? el examen de aptitud no es menos ¿ya? entonces mira acá ¿ya? aquí el producto de dos ya de estos dos está acá el producto de otro dos está acá entonces esto se le llama ya radicales triples a radicales simples a ver vayamos con los ejemplos reales ¿ya? ejemplos reales por acá ejemplos reales a ver mira que tenemos los ejemplos reales ahí a ver a ver a ver por acá ahí está mira ¿ya? ahí tenemos los ejemplos reales ya ya lo que tengo reales ahí mira acá raíz de 10 más raíz de 24 más raíz de 40 ¿qué pasa chicos? 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 Gracias. 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 Más raíz de 24, más raíz de 40, más raíz de 60. O propito, eso no viene ni en la práctica del C. A veces viene, chocerita, o sea, sí viene. A veces te puede venir así como más difícil en una práctica de acá, ¿no? Como más difícil en una práctica del C. ¿Ya? En una práctica del C no te puede venir así. Pero nada difícil, nada difícil. Observa el truco de arriba. Observa el truco de arriba, ¿ya? Mirad acá. Para realizar el truquito, primeramente tiene que haber un 2. ¿Hay un 2? No hay un 2. ¿Acá hay un 2? No hay un 2. ¿Hay un 2? No hay un 2, profito. No puedo decir así a loco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer 24. A ver, 24 acá. Aquí, aquí. ¿24 cómo sería 24? 24 sería igual a 24. ¿4 por cuánto? 4 por 6. Ya, 4 por 6. Entonces, el 4 sale. Ya, lo sacamos a la raíz así. Sacamos a la raíz ahí. Lo sacamos a la raíz ahí. Lo sacamos a la raíz acá. ¿Esto cuánto sería? 2 raíz de 6. Entonces, el 24 sería 2 raíz de 6. ¿Ya? El 24 sería 2 raíz de 6. A ver, vamos con el 40. Raíz de 40. Raíz de 40 sería. Raíz de 40 sería. 4 por 10. ¿Ya? 4 por 10. 4 por 10, ¿cuánto es? 40. Raíz de 4. Ahí. Raíz de 6. Ahí, ya. 2 raíz de 10. 2 raíz de 10. ¿Ya? 2 raíz de 10. 2 raíz de 10. 1 raíz de 10. 2 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 raíz de 10. Mira acá El 60 El 60 sería 4 por 15 4 por 15 El 4 tiene raíz Raíz de 4 es 2 2 raíz de 15 2 raíz de 15 2 raíz de 15 2 raíz de 15 3 raíz de 15 1 raíz de 15 2 r Federal 2 raíz de 15 3 raíz de 15 1 raíz de 15 1 raíz de 15 1. Obtenido 1 2. Mira atención acá, mira atención. Acá tenemos raíz de 24, raíz de 24 es 2 raíz de 6. El 6, el 6 es 2 por 3, ¿ya? El 6 es 2 por 3, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí voy a poder, mira, el 24, aquí sale 2. El 2 sale aquí. Aquí quedaría 6. El 6 es 2 por 3, ¿ya? El 6 es 2 por 3. Entonces coloco por aquí, coloco por aquí. Mira acá, mira, mira, mira. 2 por cuánto? 2 por 3. Muy bien. El 6 es 2 por 3. A ver, estamos saliendo superciere, estamos saliendo superciere. A ver, a ver. Así, por si acaso. Sí, muy bien. Vamos con el 40. El 40 es 4 por 10. Raíz de 4, 2. Raíz de 10, no tiene. 2 por aquí, 2. 40. 2 por acá. El 10, 2 por 5, ¿ya? El 10 es 2 por 5. 2 por acá, por 5. Por 5. 2 por 5. Muy bien. Vamos con 60. Vamos con 60. 60 es 4 por 15. 4 por 15, 60. Raíz de 4, la copia distributiva. El raíz se distribuye a 4, se distribuye a 15. Raíz de 4, 2. El 15. El 15 es 3 por 5. Entonces, acá pongo 3 por 5. Muy bien. Muy bien. Ahí. A ver, mira acá. 3 por 2, 2 por 5, 3 por 5. La suma, la suma de estos acá debe ser así, mira. 2 más 3 más 5. A ver, ¿me da 10? ¿Me da 10? Sí, me da 10, amiguito. Sí, me va a dar 10. Cuando se cumple que la suma de 2 más 3 más 5 es 10, el producto, así, mira acá, que la suma debe estar acá de los 3. Entonces, el producto, 2 por 3, por 2, 2, 2, 2, 2. Por aquí 2, y acá 2. Siempre para que se cumpla todo eso de acá, tiene que haber un 2, un 2, un 2. El producto de esos 2 está acá. 2 por 3, 2 por 5, 3 por 5. Entonces, la suma está acá. ¿Cuánto me da la suma? 10. Entonces, ya está muerto el ejercicio ya. La respuestita sería así. Sale primero cualquiera. Sale el 2 acá. 2, ahí. Luego sale el 3. El 3 por acá, 3 por ahí. Luego sale el 5. El 5 por acá. Así quedaría la respuestita de acá. Todo este ejercicio que está aquí sería la respuesta raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de 5. Entonces sería la respuestita, ¿ya? Mira que la respuesta es solamente me debo dejar de llevarlo mal. ¿Cómo me voy a dejar de llevar? Así cuando, a ver, ¿no? Como a ver, cuando se dejan de hacerte llevar igualito. Hacerte de dejar de llevar. Pero, ¿cómo me voy a concentrar aquí? Te va a dar así. Pero tú tienes que transformarlo así. Esta de acá, los que van a postular a medicina, ¿no? En la privada. Esa data te va a poner la práctica como más difícil. ¿Ya? Así. Eso. Cópiate esa formulita. Cópiate. Y cuando estás ya ahí, lo achuntas bien. ¿Ya? Esa formulita va de acá. Repítelo dos veces el video. ¿Ya? Muy bien. Hoy vamos con la siguiente. Vamos con dos más. Para entenderlo bien, dos. Y después pasamos a otro método. ¿Ya? Y la siguiente semana hacemos racionalización. ¿Ya? Estos son los últimos temas de álgebra. Los últimos temas de acá. Que vienen los exámenes. Los chicos que están postulando fase 1. ¿Ya? Muy bien. A ver, una. Un saludito para la señorita. Ya está. Para Chiclayo. Ay, señorita. Bueno. Vamos con este ejemplito. A ver. Vamos con este ejemplito. Mira, mira de acá. A ver, a ver. Vamos con este ejemplito. Uh, qué lindo. Mira de acá. ¿Ya? Qué lindo por acá. Mira. Voy a borrar acá nomás. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Solamente acá. Vamos a borrar tiempo ahí. Aquí voy a borrar. Ahí. Ahí voy a borrar. Y ahí voy a borrar. Los signos están ahí. Mira que dice la preguntita acá. Ya. Ya. Acá es 24. Mira. 24. Aquí me da 24 por acá. 24. Aparte de darme 24. Ahí, amiguito. Mira de acá. Aquí va 2. Mira. Estoy haciendo de la material. Primero los ejemplitos. Recuerda que los ejemplitos le puse con sabor. Ahí va 2. Ahí va 2. Ahí va 2. Ahí va 2. 2, 2, 2. Ahí va 2. A ver. Aquí va 20. 20 por acá. 20 por ahí. Aquí va 28. 28. más allá va más allá. Ya va 35. Ya. A ver. A ver. A ver. Mira acá. Pensá. Mira. Pensá. Ya. En este caso, este ejercicio ya. Mira. Piensa. Piensa. Pensá. Mira acá. ¿Cuánto sería acá? 4 por cuánto. A ver. El 20. Mira acá. Mira. Mira. Pensá. Mira. Pensá. Ya tú puedes decirme ya aquí. Ya puedes decirme ya. Igual acá. A la primera. A la primera radical. Más el segundo radical. Ahí. Más el tercero radical. A ver. A ver. Chuchelita. Suéltese. 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 Además, ¿quién te va a ver? Chuchelita. Suéltate. Prende tu micrófono. Suéltate. Quién te va a ver si estamos en privado. Suéltate. ¿Verdad? Mira acá. Pensá. Mira acá. Dos números multiplicados. Dos números multiplicados acá. Dos números multiplicados. A ver. Pensá. Mira acá. Puede ser acá. ¿Cuánto? 5 por 7. 5 por 7. 35. Aquí. ¿Cuánto sería? 4 por 7. ¿Cuánto sería acá? 5 por 4. Oh. Mira acá. A ver. Ya está todo muerto de acá. Mira acá. Lo primerito que tengo que hacer acá es poner a esta forma de acá. Por la purísima María. Por la purísima María. Y ya me da. Ya me da. Aquí. Ya me da. Mira acá. Mira acá. Mira atención acá. Y ya me da 30. Hay 2. 2. 2. Entonces, no me preocupo nada. Solamente me debo preocupar aquí de la siguiente cosita nomás. 35 sería 5 por cuánto? 5 por 7. 5 por 7. Ya 35. Ahí está. 5 por 7. 28. ¿Cuánto sería 28? 4 por 7. 4 por 7. La ventaja sería 4 por 7. 4 por 7. Ahí está. 28 sería 4 por 7. Aquí. 20. Sería 4 por cuánto? 4 por 5. 20. Así de papadita. Así de fácil son las matemáticas en la Academia Galeno. ¿Ya? Y ahora vamos a ver acá. Vamos a ver los chacheritas. Mira por acá. Mira. O sea, la de bien por acá. ¿Ya? Oye. No vas a mirar en mi cara. Mi cara no tiene solución. Aquí en la pizarra. Mira acá. Vamos. 4, 5. 4, 7, 5. Se tiene que repetir dos veces, profito. Sí. 4, 4. 5, 5. 7, 7. Ah. Mira también el otro truco que se debe repetir. Mira. X, X. Y, Y. Z, Z. 2, 2, 2. Ah. Ya, ya. Mira acá. Entonces, si la suma de acá cumple, vamos a transformarlos aquí. Ya. Vamos a transformarlos aquí. ¿Ya? Ahí vamos a probar la suma. ¿Ya? A ver. Acá sería 4. 4 más. ¿Cuánto? Más 5. Más. ¿Cuánto? Más 7. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí no va a dar. Ahí no va a dar. ¿Ya? A ver, a ver. Vamos a mirarlo. A ver. 4 más 7. A ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, a ver, a ver. 6, 6. No. Es 16. Es 16, chucherita. Es 16 acá. Es 16. ¿Ya? Aquí no es 24. Es 16. ¿Ya? Ahí es 16. ¿Ya? Ahí es 16. ¿Ya? Ahí es 16. Ahora sí cumple. Mira acá. Ahora sí cumple. ¿No? Hace la hora no cumplía porque era 24, ¿no? Le copié del ejercicio anterior, ¿ya? Ahora sí cumple. Mira acá. Cumple acá. Va a cumplir. Mira acá. A ver, a ver, a ver acá. Sí cumple. Ya está ya. Sí cumple. Mira, tenemos 16. Este es de acá. Estamos resolviendo donde dice, donde dice descomponer en radicales. En esa parte estamos en esa parte, ¿ya? Luego vamos a hacer radicales al cubo. ¿Ya? ¿Cómo se resuelven los radicales al cubo? Y ya eso es todo. Eso es todo ya. Lo resto ya es papayita, ¿ya? ¿Ya? Lo que es radical es al cubo. Obviamente estamos haciendo, ¿ah? Ángel exclusivamente todito. El curso más difícil de matemática 1 es Ángel. ¿Ya? Mira acá. Entonces, mira acá. Sí, mira. La suma. 4 más 7. No. 4 más 5. 9. 9 más 7. 16. Cumple, amiguito, acá. Si cumple, ¿cuánto sale por acá? ¿Vas a salir? 4 por acá. 4. Va a salir raíz de 5. Va a salir raíz de 7. Así, papayita, de acá. Podemos decir raíz de 4, ¿cuánto es? 2. Borramos por acá. Borramos por acá. Ahí. Sería raíz de 4, sería 2. 2. ¿Ya? Raíz de 5 no tiene. Queda tal como está raíz de 5. Raíz de 7 queda tal como está. Entonces, la respuestita sería, esta sería la respuestita, amiguito, de acá. ¿Ya? La respuestita sería, esta sería la respuesta gamma. ¿Ya? Tu respuesta gamma. Esa es la respuesta gamma. Entonces, la respuestita sería 2, porque raíz de 4 es 2. Raíz de 5 no tiene raíz de 5. Ahí no queda raíz. ¿Ya? Y raíz de 7 tampoco tiene eso. No es un número exacto raíz de 5. ¿Ya? No es un número exacto. Muy bien. Nada. Espera ya. Unita más, unita más, y nos vamos a resolver el siguiente fórmula. Hay tres fórmulas. Nos falta la cúbica. ¿Ya? Pero la cúbica, como te digo, no va a venir para el examen. Un examen virtual que te mete a cúbica es difícil. Prácticas del secu sí pueden venir en las prácticas del secu. Raíz pública. Prácticas del secu. Examen del secu sí puede venir. Pero obviamente, pues que en el secu, pues vas a volar. Los profesores ahí no enseñan, así como en la Academia de Alejo. Los profesores solitos se enseñan. Ni ellos mismos se entienden ahí. ¿No? Acá en la Academia, obviamente, los profesores son estudiáticos. Quizás no somos del departamento de Tana, pero la Academia de Alejo se fundó en la Academia de Tana, ¿no? Somos otro departamento. Gracias. Muy bien, chicos, acá vamos con el cien. Unita más y nos vamos a otro tipo de forma, ¿ya? Ya, muy bien. Ya. Unita más, mira. Unita más acá. Y ya. Esto solamente voy a guardar. Esto aquí. Eso aquí. Eso ahí. Eso ahí. Ya. Muy bien. Bajo rápidamente. Rápidamente para acá. Rápidamente para acá. Ya. Rápidamente para acá. Ya. Por aquí. También lo borramos por aquí para poder ya. Vamos a sacar la ventaja de nuestros radicales ahí, ¿ya? Ya, chicos, mira, atención de acá. Pónganse pilas, chicos. Pónganse pilas. Pilas aquí. Pilas, pilas, ¿no? En mente positiva, siempre con energía positiva. Está alegre, chichirita. Alegre, ¿ah? Mira. Un problema de nivel básico de acá, ¿ya? Estamos trabajando radicales que pareciera ser que dan miedo acá. A ver. ¿Ya? Luego vamos a hacer, ¿ya? Luego vamos a hacer de la existencia. Unita más. A ver. Una, 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 una. Ahora, a ver, ¿con cuál vamos? A ver, ya con esta última, ya con esta última. Ya con esta. 24, 60. Acá va 60, ¿ya? 60 por acá. 60. No, 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 no. 24, chichirita. Este es mal de la vista. Estoy mal de la vista, ¿ya? Estoy mal de la vista. A ver, un ratito, un ratito por acá. Bueno, voy a copiar mal. Muy bien. Ahora sí. Hoy creo que no veo más. Mira, ahora sí. Acá es 24 por acá. 24 por acá. Es 24 por acá. 24. Ahí. 60 por acá. 60 por ahí. 60. 84. 84. 84. 35 por acá. 35. ¡Ah! Ese es todo, amiguito, de acá. ¿Ya? A ver. Vamos a hacerlo linda rápidamente. Mira acá. A ver, los signos. Vamos con los signos, con los signos, con los signos. Los signos es signo más. Más signo más. Acá es signo que sigue 28. No, no, no. Es 60. 84. 24. 35. ¿Ya? Ya. Van 2. Van 2. 7. 2 por acá. 24 por acá. ¡Ah! Está todo ya. Muy bien. Ya. Vamos por parte, por aquí. Mirad acá. Lo primer pasito. Ya. 2, 2, 2. Mira, se cumple. 2, 2, 2. Ya. Aquí, mira acá. 2 números multiplicados. Esto con esto debe repetirse. Y esto con esto debe repetirse. O sea, los 2, 2 números se repiten acá. Y los otros 2 se repiten ahí. Y estos se repiten así, ¿no? Esto con esto se repiten. Eso que busca. Y la suma me debe dar acá. A ver, vamos a ver 60. Acá, empezamos a descomponer acá. Sería 7. ¿Ya? 7 por cuánto? 7 por 5. ¡Ah! 7 por 5. ¿Ya? O no puede ser 35. ¿Ya? No puede ser 35. Sería 7 por 5. ¿Ya? Acá tiene que repetirse 7. ¿Ya? Acá tiene que repetirse 5. ¿5 por cuánto? 5. Porque este 5 se debe repetir dos veces. Entonces debe estar acá. Ya, el otro 7 debe repetirse acá. ¡Ah! Mira acá, ¿ve? Ahí. ¿Bien? El 5 se repite dos veces. El 7 se repite. Porque acá no va a estar 5. Porque no es divisible de 7. Entonces 7 debe ser acá. Este debe ser divisible de 5. Allá. Mira acá. ¿Qué papelita? Así. ¿Ya? Así voy a sacar. Luego por acá. Acá ya no tengo los números que debemos sumar. Es el 5. El 5 más 7. Más. Más acá. Más. El 5 más 7. Aquí debe ser 12. 5 por cuánto me da 60? Por 12. 12. 5 por 12 es 60. ¡Ah! Mira, ¿ve? Mira qué chévere por acá. 5 por 12 es 60. Ya. 5 por 12 es 60. Muy bien. 5 por 12 es 60. Hasta el momento. 5 por 12 es 60. Vamos por aquí. A ver, a ver. Por aquí, por aquí. En esa parte de ahí, ¿cuánto sería del momento? A ver, sería 6. Ya. A ver, vamos a dividir. 84. Nos sacamos la mitad de 84. Sería 42. Este 42 sería 6 por 7. 6 por 7. Ah, acá sería por 12. 7 por 12. 7 por 12. 84. Nos saca va a ser 12. 12. Ya. Mira, 12. ¿Ya? 12 así. A ver, mira, amiguitos, acá. ¿Ya? Entonces, mira, 5, 5. Se repite dos veces. Mira, 5. Mira, acá, como acá. X, X. Dos veces. Y está por acá. Y se repite Y dos veces. Z por acá. Z por acá. Se debe repetir dos. A, dos, dos, dos. Los signos acá tienen que ser más. Acá también tienen que ser más. Y acá también tienen que ser más. ¿Ya? Esos son los signos. Y si es que eso se cumple, sale X ahí. Sale Y ahí. Y sale ZK1. Ya se ha transformado de las radicales triples a las radicales simples. ¿Ya? Estaría transformado. Muy bien, profito, de acá. A ver. Pensamos por acá. Si es que eso cumple, inmediatamente apliquemos acá. Acá sería 12. 7 más 5, 12. 12 más 12, 24. ¡Uh! Sabor. Mira qué sabor. Cumple. Mira acá. 7 más 5, 12. 12 más 12, 24. Sabor. Mira, ya cumplió. Mira, mis acá. Vamos a mandarle un saludo. ¿Ah? A ver. A ver, yo le voy a mandar saluditos para acá, obviamente, para que en la tarde estuve y estuve motivado, ¿ya? ¿Ya? Sus saluditos, sus respectivos saluditos de acá, ¿ya? A ver, vamos a ponerle la raíz ahí. Ahí están las raíces. Ahí están las raíces aquí. ¿A qué va a ser igual? Acá va el 5 más. ¿Qué va? Las. Ahí está. Más. Y lo colocamos aquí. Vamos por acá. Aquí va a salir 5. Entonces, para acá va a salir 5, para acá. Sale 5. Ya. El 5 sale. El 7 sale. Entonces, acá va a ser 7. Ya. 7. Luego, ¿quién sale? El 12 sale. El 12. Por acá va a ser 12. ¿Ya? El 2 sería la respuesta. Ya la respuestita sería la respuesta 5 raíz de 5 más raíz de 7 más raíz de 2. ¿Ya? Eso sería la respuestita de acá. ¿No? Chicos, entonces, hemos terminado esa fórmula. Vayamos a la otra fórmula, ¿ya? A otra fórmula. Hay tres formas, ¿no? No estoy bien. Radicales dobles. Ya. Simplemente, mira, ¿ya? Ahorita vamos el otro. El otro que no va a venir tanto, pero a qué cielo, a qué cielo de acá. ¿Ya? No podemos dejarlo así nomás. Vamos a la otra fórmula, ¿ya? ¿Han entendido? Unita más. Unita más. A ver, díganme sus comentarios. Díganme sus comentarios. Unita más. A ver, comentarios. Comentarios. Una más. Unita más. Unita más. A ver, díganme. Unita más. Hacemos sobre eso o pasamos a la siguiente forma. Solamente que aquí era una fórmula que sería las cúbicas. ¿Ya? Las cúbicas. ¿Ya? Entonces, vamos con la siguiente fórmula, ¿ya? Fórmula de acá. Pasamos con la siguiente fórmula. Ya está. Muy bien. Borramos toda esta fórmula de acá. Ya hemos pasado. Esto borramos por acá. No nos va a salir. Vamos con la siguiente fórmula, ¿ya? Vamos con la siguiente fórmula. Vamos con la siguiente fórmula acá. La siguiente fórmula va a ser de la siguiente, ¿ah? Mira acá. Donde dice el caso radical es de caso 2. El caso 2 ya lo hicimos. El caso 1 lo hicimos. Ahora nos toca hacer el caso 3. El caso 3 por acá. Este caso 3. Mira acá. Este es el caso 3. El caso 3 tiene la fórmula así, ¿no? Sí. Caso 3. Mira, tiene la fórmula de esta manera, ¿no? El caso 3, ¿ya? Este es el caso 3. Raíz cúbica. Ah, mira. La raíz cúbica ahí. Raíz cúbica ahí. Raíz cúbica así. Raíz cúbica de A. Puede ser más o puede ser menos raíz A. De B. Así. Raíz cúbica de A más menos. Esto de acá. ¿A qué es igual a esto de A? ¿Ya? Esto de acá es igual a X. A X. Más o menos al radical de Y. A radical de Y. Así. Al radical de Y. Eso va a ser mirada acá. Entonces, cuando tiene raíz cúbica, tú tienes que transformarlo a radicales simples. Raíz cúbica a radicales simples. ¿Ya? Entonces, necesitamos saber estas propiedades básicas. ¿Ya? Tenemos que calcular primeramente C. El valor de C. ¿A qué es igual el valor de C? Acá primeramente calculamos el valor de C. ¿Ya? El valor de C va a ser igual a raíz cúbica. Raíz cúbica. Raíz cúbica. Ahí. El valor de C va a ser igual a raíz cúbica de A elevado al cuadrado. Al cuadrado menos D. Eso va a ser igual a raíz cúbica de A. Eso va a ser el valor de C. Una vez obtenido el valor de C, el valor de A es igual. El valor de A. El valor de A es igual a 4 veces, a 4 veces, x elevado al cubo, x elevado al cubo menos 3x, 3x por C. Y luego de calcular, tengo que verificar la igualdad que el valor de Y, el valor de Y, esto es igual a, esto va a ser igual a, x elevado al cuadrado. x elevado al cuadrado menos C. ¿Eh? Mira. O esta red admisión no te puede venir así. No te puede venir así. Mira acá. Para poder calcular de la forma, necesita resolver esto, necesita resolver esto, necesita resolver esto, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer uno o dos ejercicios nomás, ¿ya? Pero ya tienes, ya te estoy enseñando como para la UDI, como para la San Marcos de acá, ¿ya? Te estoy dando todo ya. Todo te estoy dando, ¿no? Entonces, estas formulitas en algunos formularios no lo vas a ver. Búscale en los formularios que vas a encontrar, no lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, estoy ya mencionando algunas fórmulas, ¿no? La fórmula anterior también en el caso 2, en el caso 1, ¿ya? Entonces, simplemente, mira, hay que calcular. Primeramente, ya. Esto tiene que ser una raíz exacta. Sí tiene que ser una raíz exacta, ¿ya? Mira, acá hay que poner ahí, hay que despejar. ¡Uh! ¡Sabor! ¡Sabor! Vamos a ver, a ver, mira acá. ¡Uh! Acabo un poquito, mira, es un poco complicadísimo, ¿no? Para poder calcular. Vamos a calcular el valor real, es eso de ahí. Acá que podemos self-autorizar. Vamos a ver. Ahí vamos a ver, a ver. Hay un ejemplo sencillo, que sea sencillo, a ver. Empecemos un ejemplo sencillo. A ver, a ver, a ver. A ver. Ejemplo sencillo, ¿ya? Vamos con las, ya. Vamos con esto. Ejemplo sencillo. ¿Ya? Me pide calcular eso de cambiar raíz cúbica. Esto acá, raíz cúbica. O vamos a cambiar el color. Vamos a cambiar, a ver, a ver. Acá. Vamos a cambiar, entonces sería así. Raíz cúbica, raíz cúbica de 4. En el lucero tenemos raíz cúbica, no, 7, 7. Acá sería 5, raíz cuadrada de, así. Raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 2. Mira, así. Mira acá, eso tenemos ahí. Ya, para aplicar esto de aquí, para aplicarlo, aplicarlo así, a la aplicación, ¿ya? Para aplicarlo. Entonces, el 5 tendrá que entrar adentro de la raíz acá. De 5 podemos aplicar, ¿no? El valor de B, porque acá no hay 5, mira acá. Es más. Entonces, el valor de B tenemos que quedarse adentro. ¿Ya? Muy bien. Un poquito va a ser un poquito laborioso, por eso que no viene esto de acá. No viene los exámenes de acá, ¿no? Entonces, va a ser, el 5, ¿cómo debe entrar? Mira, si es 5, ¿cómo debe entrar dentro de la raíz? Debe entrar como 25. Está como 25 al cuadrado. Un número quiere meterse dentro de la raíz, tiene que elevarse al cuadradito, dentro, dentro de la raíz. Si un número quiere salir de la raíz, se eleva, se quita el cuadradito, sale de la raíz. En este 5, entra como 25. Entonces, aquí vamos a borrarlo, y sería 25. ¿Ya? 25 por acá. Borramos eso de acá, y eso se entraría 2 por 25, sería 50. Acá sería 50, ¿ya? Sería así, 50. Eso es lo que tenemos que resolver. Voy a encargarme a resolver el valor de C. Entonces, me encargo a resolver el valor de C acá. ¿Ya? El valor de C. El valor de C va a ser raíz cúbica. ¿De quién? Raíz cúbica ¿de quién? De 7 elevado al cuadrado. Este vale A. Mira qué va a ser. 7 elevado al cuadrado menos 50. A ver. 7 elevado al cuadrado menos 50. A ver, ¿cuánto sería? 7 elevado al cuadrado menos 50. A ver. 7 por 7, por 7, 7 por 7, 49. 49. A ver, a ver, a ver aquí. ¿Qué es lo que está pasando? A ver un ratito por aquí. Acá sería, ¿no? 49. Sería 49 menos 50, sería menos 1. Ya menos 1. Y ya menos 1 tiene que ser ahí. Menos 1. Entonces, va a ser menos 1, raíz cúbica de menos 1. ¿Cuánto va a ser? Acá va a ser, mira acá. 49 menos 50, me va a dar menos 1. Raíz cúbica de menos 1 va a darme menos 1, así. Ya, menos 1. Ese vale menos 1, ya. Mira, 7 por 7, 49. 49 menos 50, menos 1. Raíz cúbica de menos 1 es, ojo, no es raíz cuadrada. Profe, si tú me estás hablando, esto sí no da así. Esto sí no es. No es así. Esta es raíz cúbica. Raíz cúbica de menos 1. ¿Este cuánto vale? Menos 1. No es raíz cuadrada. Es de raíz cuadrada ser imaginario. Así que, imaginario, imaginario, ¿verdad? No es real. No es real. Es cuando uno se enamora, ¿no? De su cruce. Cuando uno se enamora de su cruce. No es un amor real. Es un amor imaginario. Igualito, cuando es menos 1, es un amor imaginario. Imaginar. Pero es un cruce. Y esto de acá, no es sin el nombre imaginario. Raíz cúbica, ¿ya? Ahora, hablando del amor que ya ha pasado el día del amor, ¿ya? Muy bien. Ya sabemos diferenciar. Cuando es raíz cuadrada, no tiene raíz. Sería imaginario. Y si es al cubo, sí tiene su raíz. ¿Ya? Ya tengo el valor de C. Me voy a encargar el valor de B. Y. Entonces, lo que voy a encargar aquí, simplemente, encontrar el valor de quién. Voy a encontrar el valor de Y y X, ¿ya? Ya tengo el valor de B. Entonces, sería así. Siete. Siete es igual, igual, igual a amix, 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 ¿ya? Siete es igual a qué? Siete es igual a, aquí está siete. A vale siete. A vale siete. A vale siete. A vale siete. Siete es igual a cuatro. Siete es igual a cuatro X al cubo. Cuatro X al cubo, más cuánto? Menos tres. Menos tres X. Menos tres X. Menos tres X, ¿por cuánto? A ver, a ver, a ver, ¿por cuánto? Menos, acá es más C, ¿no? Más C. Entonces, ahí es más C, ¿no? Entonces, lo voy a encargar. ¿Cuánto vale C? Ahí vale más C, ¿no? La formueta es, ¿no? Acá por C, es por C, ¿ya? Entonces, acá vale por C, es por C. Ya, este es por C. Si es por C, entonces va a ser menos uno. Ya va a ser menos uno. Entonces, aquí va a ser menos uno. Por menos uno. Ahí va. Ya. Mira atención acá. Al ojo. Menos por menos, más. Qué chévere, por acá, por mí. Si voy copiando siete por acá, es igual a cuatro X elevado al cubo, más tres X, así. Ahí está. Ahí puedo resolver el valor de X. Mira acá. Aquí puedo resolver el valor de X. Para que me satisface, para que la valida, para que se sienta feliz el siete, ¿qué valor X debe tomar? Uno. Porque me plazo uno al cubo, uno. Más tres por uno, tres, más cuatro, siete. El valor. Entonces, aquí sería acá. El valor de X acá. El valor de X. El valor de X, ¿cuánto sería igual a uno? ¿Ya? Uno. Ya encontré el valor de X vale uno. Reemplazo por aquí. Aquí reemplazo. X vale uno. Y voy a reemplazar. Mira acá. Y. El valor de Y. X vale uno elevado al cuadrado. El C vale menos acá. ¿Sí cuánto vale así? Entre acá. Entre menos uno. ¿Ya? El C vale menos uno. ¿Ya? C vale menos uno. Uno al cuadrado, uno. Acá tengo que reemplazarlo. Mira acá. Ahí no voy a reemplazarlo aquí. Porque tengo que encontrar el valor de X y el valor de Y. Entonces, esto se transforma al valor de X más raíz cuadrada de Y. Entonces, aquí, ¿cuánto va a ser bien? Uno. Menos por menos más. Entonces, la respuestita va a ser Y. Va a ser igual a dos. Muerto el ejercicio. Lo que quiere decir que esto se transforma aquí. ¿Cuánto vale X? Vale uno. Si acá es más, más. Aquí va su signo positivo. Signo más. Ahí va más. Luego va, ¿qué cosa? La raíz cuadrada de quién? De Y. ¿Cuánto vale el valor de Y? Vale dos. Entonces, sería así. Dos. Así sería. Transformar. La raíz cúmica de siete más raíz cuadrada de 50 es igual a uno más raíz de dos. ¿Ya? Entonces, mira. Este es el problemita de acá. Lo dudo que te puede venir en el examen. ¿No? Pero lo dudo. Pero lo estamos haciendo. Lo que pide el prospecto de la universidad, lo estamos haciendo. ¿Ya? Lo hemos hecho en el prospecto, pero no. Si te viene, puede venir a las prácticas del C. ¿Ya? Puede venir a las prácticas del C. De esta manera. Recordemos que en esa parte de acá, tú tienes que buscar el valor de Y, el valor de X, el valor de X, el valor de Y. ¿No? Y así sucesivamente vas a encontrar. Utilizando C es igual a raíz cúmica de A al cuadrado menos B. Y A es igual a cuatro veces X al cubo menos 3 por X por C. Y es igual a X, ¿no? Mira. Uno, dos, con tres ecuaciones se resuelve. Para poder resolver esto de acá, se resuelve con tres ecuaciones. ¿Ya? Muy bien, chicos. Empezamos a resolver ejercicios. ¿Ya? Empezamos a resolver. ¿Qué horas son? ¡Uh! Un ratito, chicos. ¿Ya? Son las seis en punto. ¿Ya? Te dicen punto, ¿ya? A ver, les voy a mandar saluditos. Para Fran. Un saludo para Fran. ¿Y quién van? Aymar. Andair. Caro. Diana. Diana. Gabriel. Gina. Jimena. José. Para todos, para todos, para todos. Aquí hay que saludar para todos. O sea, un saludo para José, para Mar, para Mar, para Mari, para Rocío, para Rubí, Sandra, Sol, Talía y Valeria. Muy bien, chicos, acá. Ya. Ya la profesora de razonamiento verbal va a entrar. ¿Ya? Va a entrar.